¡Suscríbete al canal! Y quería presentarles también a Aarón, con el cual vamos a trabajar esta sesión. Cultura escolar, un tema apasionante, un tema que estamos hoy día como país tratando de, no solamente en los colegios, sino también en las universidades, en la sociedad, en la misma familia, tratando de hacer cultura. Y esta es una cultura muy especial porque nos encontramos en una zona del sur de Santiago, a 29,5 kilómetros de donde estamos hoy día, a una hora y cuarto de acá, gente fantástica, en la cual, bueno, tratamos de todos los días ayudar y aprender de ello. Estábamos con Aarón cuando nos avisaron hace dos meses y medio, porque Aptu trabaja con mucha antelación en los temas, nos avisaron si queríamos participar y contar un poco de nuestra experiencia. Dijimos, ya, vamos. Nos juntamos y dijimos, hagámonos preguntas. Y cuando uno estaba dos meses y medio, frente a un café entretenido, salieron 22 preguntas respecto a qué es lo que es cultura, y qué es lo que es el colegio, dónde estamos inmersos, etc. Nos pusimos muy creativos y luego empezamos a meter tijera, 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 y llegamos a cuatro preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué estructura utilizamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Y qué entendemos por cultura escolar? ¿Quiénes somos? Somos parte de una fundación, Fundación Educacional Nocedal, una fundación que parte del año 1995, vale decir, está a punto ya de cumplir, si no me traicionan las matemáticas, 30 años, que tiene cuatro colegios, se administra como sostenedora a cuatro colegios, el primero de ellos, Colegio Nocedal, me da mucho orgullo. He saludado a dos personas de aquí, que están hoy día aquí, exalumnos de Nocedal, año 96. Mucho orgullo también me da saludar aquí a una exalumna que está anfitriona hoy día con nosotros aquí, de Almendral. Años más tarde, a dos kilómetros más al sur, se funda el Colegio Puente Maipo, 2014, y el 2018 el Colegio Trigales del Maipo. Que está en el Potrero, frente a nosotros. Cuatro colegios, una fundación, dos colegios, Nocedal y Almendral, en la comuna La Pintana, y dos colegios, Puente del Maipo y Colegio Trigales, en Bajo de Mena. No quería dejar pasar esta foto, esta foto de nuestro estudiante, uno de cada colegio. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación es la palanca del cambio. Y por eso que estamos aquí, y nosotros, en Bajo de Mena, estamos transformando vidas. Transformación de vidas, como lo hacen ustedes aquí, allá, aquí, en la Queralají. En todas partes uno transforma vidas de nuestros estudiantes. Este es nuestro colegio, un colegio que tiene 10 años. Una foto preciosa, sacada por una de las personas que está hoy día con nosotros aquí, anfitriona también, es una foto del Día de la Chilenidad, 18 de septiembre, que lo pasamos también. Y allá se celebra con todo, con todo. No se pierde un minuto de clase, pero sí celebramos cuando hay que celebrar. Y eso hace que, bueno, tuvimos una sala muy engalanada, muy bonita. Y eso significa, claro, que a cada sala, digamos, no se le da un puntaje, y cada puntaje tiene una sumatoria, ¿no?, para ver quién gana el Día de la Chilenidad. Tenemos 10 años de existencia. Este año, el primer cuarto medio. Acabamos de tener un desayuno, el consejo de dirección, los cuatro ahí que tratamos de gobernar el colegio, con cada uno de los alumnos, en tandas de asiete. Iban pasando, después del recreo, de día y cuarto, un cuarto para las once, e íbamos conversando con ellos cómo veían el colegio, cómo lo sentían, cómo lo habían encarnado, qué cosas positivas, qué cosas menos positivas habían encontrado. Raya para la suma, felices. Uno ya que lee entre línea, después ya va tomando nota, ¿no?, para ver cómo aportar a estas ventajas y desventajas que nos van nombrando, cosa de ir incrementando lo que hablaremos, lo que es cultura. Ahora, tenemos programación como colegio técnico profesional, un área espectacular, donde hoy día es un área transversal, por tanto cualquiera hoy día que estudie Derecho, que estudie Ingeniería, que estudie Pedagogía, que estudie Arte, que sea atleta, futbolista, tiene que saber un poquito de programación. Ya me habría gustado a mí, que soy un poco menos joven, digamos, saber de programación, no solamente para peinarme con el Excel, sino que programar, cosa que hoy día no hago. 890 alumnos, tenemos un IBE de un 90.1%. Nosotros estamos en Bajo de Mena, Puente Alto. Bajo de Mena tiene 30 hectáreas, una población de 30 hectáreas, donde viven 147.000 personas. Más o menos son casas, blocs de 42 metros cuadrados, donde viven más o menos entre 6 a 7 personas. Tenemos 68 docentes, tenemos 42 asesores AFA. AFA son asesorías formativas académicas, cada niño de entre sexto y cuarto medio tiene un asesor, un profesor, que lo hemos ido formando, para poder dar asesoría en lo académico, en lo formativo, en la formación del carácter, de los hábitos, de las habilidades, de las virtudes. Estamos siendo acompañados por Aptus hace 6 años, en lo académico, hoy día en la cultura, en lo que nos va a comentar más adelante Aarón, en cómo ir recogiendo los aspectos que post-pandemia perdimos, y hoy día estamos ya arriba del caballo nuevamente con el tema. Tenemos Trabún, que ustedes conocerán, una fundación que trabaja para poder dar contenidos, dar plataformas, dar estructura, dar músculo a los profesores de religión. Y tenemos el orgullo de que académicamente nos ha ido bien. Ahí tenemos 342 puntos que sacaron el año pasado en matemáticas, nuestros alumnos de hoy día, tercero medio. No pusimos lenguaje porque no fue tan bueno. Le estamos poniendo empeño, tenemos un plan lector ahora atómico, y lo estamos reestructurando para poder tener el equilibrio, no propio de una formación académica de excelencia. Segunda pregunta, ¿qué estructura utilizamos? La que utilicen ustedes en los colegios. Tenemos un departamento de formación, que es todo ese intangible, todo ese currículum invisible que está detrás de lo académico, que hace que el colegio funcione. Tanto formación de padres apoderados, que son los más importantes en el colegio, los papás y apoderados. En este minuto en el colegio se está realizando un bingo, en este minuto. Y después partimos hacia allá. Van más o menos 1.400, 1.600 personas. No solamente por los premios, que son interesantes, sino que además porque hay mucha cultura de familia, mucha confianza, hemos restablecido esa confianza, que en algún minuto, pos-pandemia y entre la pandemia perdimos. Un departamento de estudios, que es el segundo piso de lo que podría ser la UTP. Un departamento de estudios serio, que Aptu nos ha ido ayudando mucho a conformarlo, a estructurarlo, a ponerle segundo y tercer piso, donde no solamente están los datos, sino la correlación de datos, que es más importante. Cómo esa data y le darle sentido. Cómo esa data no solamente sea una cosa cuantitativa, sino cualitativa. Tenemos un departamento de convivencia, como lo tiene cualquier colegio, con sus más, con sus menos. Tenemos un equipo 100%, que es el equipo que se preocupa de lo referente a la asistencia de nuestros alumnos. Nos baja mucho la asistencia cuando llueve. Mucho. Nos baja mucho la asistencia con el frío. Nos baja mucho la asistencia en el kinder, en el pre-kinder. Y hay un equipo de tres personas que están todos los días viéndonos que la asistencia no nos baje. Tenemos hoy día un 90, 91% de asistencia. Queremos llegar a un 95. Porque día que no va nuestro estudiante, día que no aprende. Y nosotros queremos que todos aprendan. Y tenemos el equipo psicosocial. Un equipo psicosocial que está estructurado por un psicólogo, que trabaja con psicopedagogos, y vamos formándonos lo que es la estructura. Una estructura liviana, liviana, de pocas personas. Una estructura muy flexible. Una estructura que hasta el año pasado cada uno de estos cinco departamentos conversaban poco. En términos, no, de que estaban en distintos lugares. Convivencia está en un segundo piso, psicosocial está en un tercer piso, equipo 100% está en administración. Entonces, como el destinatario es uno, que es nuestro estudiante, dijimos, ¿por qué no tenemos a todo el equipo junto? Que fue una idea que se nos ocurrió con Convivencia y con Aarón. Físicamente juntos. Entonces teníamos más o menos una sala de clase, más o menos de este porte, en que estaban allá como personas, pegadas a las paredes, dijimos, metábamosle algunas lucas a la sala, la dividimos, le pusimos buena luz, buenos vidrios, separados, juntos pero no revueltos. Y eso hace que cada uno esté ahí y converse, y el de Convivencia va al de Formación y se da cuenta que Francisco no tiene las notas, porque hay entrega de notas, y estudio le dice, oye, faltan notas. Entonces, ¿qué pasa con este niño que no ha venido? ¿Y qué pasa con lo psicosocial, porque está aprendiendo poco? ¿Y qué pasa con ese que está aprendiendo poco, que tiene problemas en Convivencia? Entonces, funcionaban como una suerte de compartimentos estancos, digamos, cada departamento, físicamente, y trabajo colaborativo bajo. ¿Qué hicimos? Dijimos, formemos cultura escolar, en que Convivencia, formación, estudio, psicosocial, y 100% trabajen juntos bajo el alero, bajo el paraguas de cultura escolar. Y es por eso que tenemos hoy día, tenemos hoy día, no, reuniones todos los miércoles de 12 a 12.30 con todo el equipo donde asisten al Consejo de Dirección, donde asisten el jefe de Convivencia, jefe de formación, estudio, psicosocial, equipo 100% y liderado por Aarón, que nos va ayudando a dar luces donde lleva la pauta, donde se dan cada uno de los elementos, elementos no, para poder llevar a cada uno las reuniones. Él es, como lo vamos ahora a escuchar, muy proactivo, muy creativo, nos saca trote a cada uno de los equipos, empieza con la sesión de la semana anterior y ahí no hay dimigirete, tú quedaste encargado de esto, hiciste la pega, paso, check, no, pendiente y así vamos creando en el transcurso de la semana un poco lo que es cultura y un poco lo que ahora nos va a comentar Aarón. Adelante Aarón. Muchas gracias Alfredo. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, mi nombre es Aarón y actualmente encargado de esta área que es bastante incipiente. Alfredo ya lo comentaba, Colegio Puente Maipo lleva recién 10 años de funcionamiento, es un niño y Cultura Escolar es un bebé porque finalmente parte en enero del año 2024, por lo tanto es muy pequeñito, muy chiquitito y como buen bebé, como buen infante hay que nutrirlo bien y eso se nutre constantemente con estas reuniones, nuevas ideas y al igual que ustedes, nosotros nos hicimos muchas preguntas y nos interesaba el tema de Cultura Escolar y quiero que partamos respondiendo y reflexionando frente a esta pregunta foco que les traje, ¿qué se entiende por Cultura Escolar? ¿Qué entienden ustedes? Para eso nos vamos a tomar 30 segundos para que vayan tomando nota en cada uno de los blogs que les entregaron y luego vamos a levantar información. 30 segundos a partir de ahora ya, comienza. 20 segundos Tiempo. Muy bien, entonces cada uno de ustedes tomó nota respecto a la pregunta ¿qué se entiende por Cultura Escolar? y ahora vamos a hacer un pequeño gire discute. Para quienes no conocen el concepto del gire discute básicamente es compartir aquellas notas, aquellas reflexiones que ustedes tomaron con el compañero que tienen al lado. En este caso con el compañero que tienen a su derecha. Van a tener exactamente un minuto para que puedan compartir con el compañero o la compañera y parte aquel que está más próximo a cumplir años. Desde ahora un minuto comenzamos. Ya, esto se descontroló. ¡Gracias! 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 Muy bien, volvemos acá. Excelente, veo muy bien que ya están levantando sus manitos, vamos al 100%, me quedan un par de personas, excelente, maravilloso, felicitaciones. Fue impactante Alfredo, me llamó mucho la atención, me sentí como en el colegio. Ya, oiga, muchachos y muchachas, entonces, ¿qué les voy a pedir ahora? Que Romy, que es nuestra asistente, va a pasar con el micrófono, ¿qué levantaron? Levantando la mano, ¿a quién le gustaría comentar que entiende por cultura escolar? Acá, por favor. Ya, nosotros llegamos a la conclusión de que eran rutinas, procedimientos y todas las prácticas que ocurren en una escuela que están en coherencia con los valores de un proyecto educativo. Y llegamos a la conclusión de que la cultura no es algo que se declara, sino que es algo que se tiene que ver, es visible en la escuela. Perfecto, hay rutinas, procedimientos, palabras, conceptos que vamos a ir ahondando, excelente. Por ahí atrás, ¿sí? El primero y después vamos a hablar. Gracias. Buenos días. Nosotros llegamos a la conclusión que cultura escolar es todo, es todo lo que conlleva a una escuela, un edificio puede ser cultura, una rutina puede ser cultura, es todo lo que refleja la misma escuela. Perfecto, rutinas también, nuevamente salió la palabra rutina, excelente. Ahí atrás, por favor, Romy. Bueno, señalé acá prácticas institucionalizadas con sentido colectivo, ya, confianza relacional, optimización y gestión de los tiempos, porque me imaginaba que todos, como decían, sacabastrote, decían ya, ¿qué tenemos? Y reportabilidad, ¿cierto? Cultura de reportabilidad para que esto funcione, me imagino. Eso. Excelente, muy bien. Por acá, la última, Romy. Ah, no, y ahí atrás. Vamos aquí y ahí atrás. Yo sé, eso quieren participar, me encanta. Aquí y ahí atrás. Romy va a correr, perdón, Romy. Nosotros entendemos como cultura escolar un conjunto de valores, creencias, normas, tradiciones, símbolos y formas de interacción que caracterizan a una comunidad educativa. Excelente, muy bueno. Y ahí atrás, al fondo ahí teníamos, la buena indolenta, perdón, Romy. Falta otro micro. Una más para continuar. Gracias. Bueno, acá tenemos una definición que manejamos como corporación, que la tenemos como súper afiatada, que es la forma como hacemos las cosas delimitada por el marco valórico y normativo, ya, y que esto tiene que ser conversado con toda la comunidad, llevados a acuerdos y partir desde la auxiliar hasta el director del colegio, que podamos compartir en favor de nuestros estudiantes. Perfecto, muy bien. Ya, el último, el último, el joven que está allá atrás de camisón y con eso terminamos, por favor. Buen día. Nosotros entendemos comunidad educativa, o sea, el concepto de cultura escolar, como un conjunto de actitudes, acciones, creencias y sellos que componen una comunidad educativa, o sea, contemplando todos los estamentos de la comunidad. Por lo tanto, te estaría hablando de lo que es una identidad, una identidad escolar. Maravilloso. Precisamente todo lo que ustedes comentaron es un poco lo que nosotros vamos a transmitir en esta charla. Y efectivamente, nosotros nos hicimos exactamente la misma pregunta. ¿Qué vamos a entender por cultura escolar? Y cuando se me encomienda, ¿verdad?, que comience un plan de trabajo respecto de cultura escolar en el establecimiento, comencé a buscar ciertas fuentes, y aquí me hace mucho sentido lo que dijo acá la colega, porque nosotros nos colgamos en el Plan Nacional de Cultura Escolar en primera instancia. Y precisamente, ¿qué es lo que dice esta definición? Que son un conjunto de declaraciones formales, ritos, procedimientos, valores, símbolos, que comparte una comunidad. Y eso, como dijo ya el colega, ¿verdad?, allá al fondo, corresponde a la identidad y al sello. Pero finalmente también después surgió otra pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que distingue al Colegio Puente Maipo respecto a los otros ocho colegios que tenemos alrededor nuestro? ¿Cuál es el sello que yo le quiero imprimir a los cuartos medios que van a salir este año? ¿Y desde cuándo empezamos a trabajarlo desde prekinder? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo materializamos ese sello? ¿Cómo nosotros obtenemos esa identidad? Y esas fueron las preguntas que nosotros nos realizamos. Ahora, les quiero compartir un pequeño video, que es un poquito que viene así como a ser una especie como de resumen de lo que nosotros trabajamos durante el verano. Como les dije, cultura escolar formalmente parte en enero del 2024. Y ahí nos juntamos con los directivos. Trabajamos, ¿verdad?, durante el verano. Y una vez que trabajamos y tuvimos ciertos planes de trabajo que vamos a ahondar al respecto, que hicimos esta pequeña cápsula. ¡Gracias! 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 Por acá! Eraino que no había una predisposición a aprender. Y se diluía un poquito el objetivo y la actividad de la clase a clase. Y por último, y que para nosotros también es muy relevante, en este diagnóstico nos fijamos en que había un relajo por así decirlo, respecto del uso de la uniforme escolar. Quizás para algunos decir ¿y qué tiene que ver el uniforme? Para nosotros culturalmente, y así lo percibimos y así lo entendemos, que el orden externo impacta y ayuda al orden interno. Y esas son unas de las creencias que nosotros tenemos y por eso nosotros andamos con nuestra corbatita, este día quisimos venir con nuestros colores institucionales para representar un poco esa cultura de la que le estamos conversando. A partir de este diagnóstico dijimos ya, pero ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a realizar a partir de este diagnóstico? Bueno, ya lo decía alguien por acá, creo que fue, oye, perfecto, ya tenemos las problemáticas y ¿qué hacemos? Bueno, busquemos ciertas soluciones. Y esas soluciones que ya lo comentaba son valores, perdón, son normas y sistemas de rutina. Pero hay algo que viene más atrás y que a veces, muchas veces lo dejamos de lado. Todo lo que nosotros realizamos en el Colegio Puente Maipo está basado en este arbolito, que nosotros le llamamos el arbolito de la cultura Puente Maipo. Este es un símbolo ya de los tantos que tenemos en la institución. ¿Qué simboliza este árbol? Primero entender que el árbol está sostenido bajo raíces fuertes. Y esas raíces, verdad, están los valores y creencias. ¿De dónde nacen los valores y creencias? Del proyecto educativo institucional, del PI. Que seguramente todos ustedes tienen. Pero, ¿qué estaba pasando o cómo lo percibimos? Que el PI venía a ser uno de tantos más documentos que administrativamente todo colegio debe tener. Y el PI finalmente es el corazón de la institución. Es el alma, porque ahí están declarados los valores, las creencias. Y esos valores y esas creencias, para nosotros están plasmados por visión antropológica, filosófica. Y en nuestro caso particular, especialmente por una visión sobrenatural de la vida. Porque somos un colegio católico. Y todo nuestro quehacer tiene que ver con la afiliación divina, ¿verdad? Porque así lo creemos firmemente. Y así lo traspasamos nuestros niños. Por lo tanto, estos valores, creencias, que finalmente son adjetivos, son abstractos. ¿Dónde veo el valor? ¿Dónde veo la creencia? La veo materializar las acciones concretas que realizan los profesores, los directivos y los estudiantes. Y es allí donde nosotros comenzamos a ver las normas, a ver los sistemas de rutina. Y dijimos ya, ¿cuáles van a ser las rutinas bases? O las rutinas en concreto que para nosotros van a reforzar la cultura. Y allí tenemos, por ejemplo, cuatro que son la rutina de inicio del día, la rutina de traslado a distintos lugares del colegio, la rutina de vuelta del recreo y la rutina al finalizar el día. Por supuesto, podría ahondar mucho en cada una de ellas, pero en honor al tiempo, ¿verdad? Que lo podemos conversar al final de la charla. Ningún problema. Entonces, es así que se crea este ciclo de mejora continua. ¿Qué significa el ciclo de mejora continua? Que no se detiene, porque constantemente en el Colegio Puente Maipo la cultura se va perfeccionando. No se estanca. Partimos con un diagnóstico. Problema detectado. Aarón, ¿qué hacemos ahora? Perfecto. Plan de acción. Rutinas. Las que ya les comenté. ¿Qué hacemos con esas rutinas? Primero fijar las metas de la rutina. Luego fijar las acciones concretas, medibles y observables. Que no sean percepciones, sino que sean aspectos que podamos nosotros detectar y trabajar rápidamente. Monitoreo. Lo que no se monitorea no existe. Tenemos que estar monitoreando constantemente. Pero este monitoreo no tiene que ver con aspectos punitivos, sino que es un acompañamiento. Y ese acompañamiento tiene que ver con la formación constante de nuestros profesores y de los estudiantes del Colegio Puente Maipo. Y también tiene que haber un medio de verificación. Es decir, que esto no quede como en la idea de que parece que estamos bien, sino que efectivamente veamos la data, veamos los datos, qué hacemos con los datos, los trabajamos y tomamos decisiones frente a esos datos. Luego de eso, nosotros hicimos un plan de formación. Ese plan de formación, primero fueron los subdirector, ahí está nuestro director, don Miguel, nuestro subdirector, don Alfredo. Y estaban todos los mandos medios, ¿verdad? Las segundas líneas. Los formamos. Dijimos, esto es lo que queremos de los directores, esto es del director, esto queremos de los subdirectores, y esto queremos de las segundas líneas. Perfecto. Entonces, cuando formamos a los mandos medios y a la subdirección y al director, dijimos, perfecto, ahora esto lo tenemos que lanzar a los profes. Y eso es lo que se vio en el video. ¿De acuerdo? La rutina por la rutina no sirve. La rutina no es un fin, es un medio para alcanzar algo más. Y eso es súper importante instalarlo los profesores. Que esto de acá no es simplemente que levanten los brazos, que lo muevan hacia el lado e ingresen a la sala, sino que hay algo que es más potente que es la formación. Y por último, y no menos importante, después sale, de verdad, lanzada a los estudiantes, que ellos finalmente la ejecutan. Luego de eso, viene el acompañamiento. Durante el mes de marzo, los directivos, los mandos medios, todos los, verdad, estos organismos que nos hablaba Alfredo al principio de la presentación, fuimos a acompañar. Y dimos un salto tremendo, porque yo me imagino que varios de ustedes conocen la observación y la retroalimentación, ¿no es cierto? Uno va a ver al profesor, detecta la brecha, después se junta a los dos días, la semana siguiente, etcétera, etcétera. Pero a veces pasa un tiempo muy largo, por horario, ¿verdad? Porque hay muchas contingencias en el colegio. Dijimos, vamos a tomar una decisión. Hoy vamos a aplicar RTR, que es la retroalimentación en tiempo real. Es decir, yo observo a mi profesor, lo acompaño, lo felicito, le digo, profesor, para la próxima hora, porque esto es inmediato, vamos a mejorar en tal y cual cosa. Y el profesor lo aplica y lo acompañamos hasta que el profesor alcance el estándar, ¿verdad?, que está fijado en las metas de cada una de la rutina. Y por último, evaluamos esas metas, detectamos la brecha, evaluamos y generamos nuevas metas. Me voy a bajar un poquitito, permiso, porque les quiero mostrar algo que para nosotros es maravilloso como colegio, que es el panel de datos. Esta es como la gran matrix que nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Permiso. Acá nosotros tenemos esto, que es un gran archivo, donde están incorporadas todas las rutinas. Si se fijan acá, ¿cómo se compone este documento? Allí arriba están declaradas las metas. En este caso particular, ustedes están observando la rutina de vuelta del recreo. Y nosotros, como nos juntamos generalmente a observar y detectar la brecha, hoy en día dijimos, según los datos, que tercero, octavo y tercero, perdón, tercero básico, octavo básico y tercero en medio, al 18 de octubre, es decir, el próximo viernes, ya tenemos que evaluar la meta porque son, según los datos, los cursos o niveles que más descendidos están en comparación a otros niveles. Por lo tanto, nosotros, si ya vemos que los cursos van bien, no gastamos energía en ellos, sino que nos dedicamos a aquellos que más apoyo necesiten. Por lo tanto, aquí están las cuatro rutinas. Y si me permiten, por favor, acá tenemos algo más maravilloso que tiene que ver con... ¿Dónde está? Déjenme ver. Síntesis de datos. Acá. Que esta es la fotografía a nivel colegio por profesor. Es decir, uno observa la rutina, observa al profesor y nos da datos específicos de cómo está el avance en relación al profesor y al estudiante. Porque aquí también es importante que el estudiante y el curso ejecute porque finalmente el profesor sí vive la cultura, pero nos interesa que esos 960 alumnos la vivan a concho. Es decir, que no esté plasmada en teoría, sino que sea práctica. Por ejemplo, pedí permiso al profesor para hablar de él, por si acaso, porque eso ha sentado en el video. Bien, entonces, acá tenemos nosotros un Edickson Escalante, que él viene muy bien, un profesor muy bueno, académicamente, en la parte formativa, y lo fuimos a ver en julio, de vuelta a vacaciones, y tenía 100 de 100, según los indicadores y los criterios. Pero algo le pasó al profesor, que entre el día 20 de agosto y el 21 de agosto tuvo un descenso significativo del 29%, y los estudiantes del 50. Encendimos la alerta, y como nosotros analizamos datos, dijimos, a Edickson hay que conversar con él, preguntarle qué le pasó el día 20 y 21, y acordar que lo vamos a ir a ver. Y desde el 26 de agosto hasta el 25 de septiembre, que fue hace un par de semanitas atrás, lo hemos ido a observar cuatro veces, donde las cuatro oportunidades volvió al estándar, 100 de 100. Es decir, hay un acompañamiento, hay un dato objetivo, no son percepciones, y en función de eso tomamos las decisiones pertinentes. ¿Y por qué? Porque es un poquito volver al principio de la presentación. Nosotros tenemos cultura, ¿por qué tenemos cultura? Para impactar y transformar ambientes vulnerables. Y aquí me quiero quedar con esta lámina, donde alguien ya lo dijo, todos somos cultura. Es algo quizás muy cliché, algo que se repite constantemente. ¿Por qué somos cultura? Porque todos estos departamentos eran repúblicas independientes dentro del establecimiento. Cada uno iba por su lado. Pero bajo el alero de cultura escolar, estas repúblicas se convirtieron en una gran nación llamada cultura escolar, donde tantos directivos, profesores y estudiantes viven día a día el proyecto educativo institucional. Entonces, me queda solamente agradecer la atención de cada uno de ustedes, y podemos pasar, entiendo, a una pequeña ronda de preguntas, que ya veo algunas manos levantadas. ¿Alfredo? Por allá, ¿qué tal? Viene caminando el micrófono ahí. Aarón. Yo los fui a visitar el año pasado y sé perfectamente cómo funcionan, pero no tenían el tema de cultura escolar. Quiero saber qué hicieron con el tema del uniforme escolar. ¿Cómo lo combatieron? Que es una problemática que la población calorrusua también se nos da siempre. ¿Sistema de? Uniforme escolar. Uniforme. Porque una de las brechas que ustedes pusieron ahí. Sí. Ahí tenemos, y le paso de inmediato a Aarón, tenemos un tema que nos ponemos de acuerdo. Al principio del año, ¿cuál va a ser el uniforme escolar? En concreto, los colores institucionales que van relacionados con la corbata, lo que se refiere al pantalón, al pólar en invierno, camisa celeste o algunos blanca, y lo que se refiere a zapatillas o zapatos siempre negros. Y de primero a sexto básico, de primero a cuarto, utilizamos overol y de sexto a octavo, cotona. Estamos con un problema hoy día porque la que nos abastece de overoles no está tan clara que vamos a seguir con nosotros. Hicimos una encuesta a los profesores jefes y al profesor del primer ciclo. ¿Qué les parecía el overol? Y les decía que es muy complicado el overol porque les da falta autonomía a los niños. El cierre, ir al baño, va apurado, el niño chico, no puede entrar el profesor al baño. Entonces, todo un tema que ustedes conocen mejor que yo, digamos. Entonces, en el uniforme estamos en esa y constantemente, de repente, pasa Aarón con su equipo, viéndonos cómo está el tema del uniforme con una tabla que nos va a explicar de inmediato. Sí, muy concreto. Nosotros tenemos un horario por calendar donde una vez a la semana vamos a visitar a los cursos. En mi caso, prácticamente monitoreo de primero básico a cuarto medio. Son 24 cursos que lo hago yo. Y a veces le pido al inspector que me acompañe más que nada para tomar nota. Entonces, muy en concreto, la mayor parte cumple. Ya nuestros estudiantes son niños muy dóciles, de verdad, muy cariñosos y que cumplen perfectamente con aquello. Ahora bien, con los estudiantes que no cumplen, los saco de la sala, tengo una charla formativa porque vuelvo al principio. Acá no se exige el uniforme porque es una normativa, que por cierto la es, sino que se exige porque son nuestros colores, es nuestra tradición. Es decir, el mensaje que yo le envío como jefe de cultura escolar es que él es parte primordial de lo que es el colegio y la cultura y que él representa en el exterior todo aquello que nosotros trabajamos interiormente. Por lo tanto, ellos generan ese switch, generan ese click, y créanme que el uniforme se dio un despegue significativo de aquí comparado previo a vacaciones de invierno. ¿Bien? Formativo, siempre formativo. Aquí no hablamos de lo punitivo, ¿ya? Y lo último. Fíjense acá. Hoy yo pude haber venido con una polera de cuello piqué. De hecho, una incidencia. Ayer le dije a Alfredo antes de irme, Alfredo, mañana con corbata. Ya me dijo. Ya, o sea, ¿por qué? Porque nosotros modelamos. Nosotros somos el modelo. Yo no le puedo exigir a un estudiante que ocupe la corbata si el profesor viene con polera. ¿Ya? Entonces, básicamente, el profesor es modelo. El líder está en terreno. El líder modela. El líder es ejemplo. Si el líder no está en terreno, por mucha teoría que tengamos, esto no va a funcionar. ¿Bien? Chuta, ahora te pregunto. Creo que estamos en el... ¿La última? ¿Qué nos dicen? Acá tenemos... Chuta, qué difícil, perdón. Díganos. La escuchamos. Hola. Felicitarles todo el trabajo que han hecho. Dos consultas prácticas. Uno, SAE, te llegan alumnos a mitad de año, a cualquier curso incluso, y licencias. ¿Cómo haces con los reemplazos? ¿Cómo los metes en la capacitación? ¿Hay capacitación intermedia? ¿Cómo lo hacen? ¿Se refiere a los profes? Profes y alumnos nuevos que se van incorporando. Mira, básicamente nosotros no tenemos problemas de rotación de profes. Nosotros somos un equipo muy estable, y la verdad que ese no es un tema hasta ahora, dentro de cultura. Pero sí con los alumnos, que algunos se cambian de casa. Lo que siempre le digo a mis profesores, la corriente se lo tiene que llevar, cultura. Es decir, como un salmoncito le digo yo que quiere nadar contra la corriente. La corriente no, la corriente se lo lleva. Él se acopla, no nosotros a él. Él la vive. Y créanme que ese estudiante, los primeros dos o tres días, mira a sus compañeros y entiende también de que algo está pasando. Entonces la cultura se ha tornado tan poderosa que no hay resistencia en el buen sentido, sino que sigue el río de cultura escolar que nosotros hemos formado en el año 2024. Una más, y después les prometo que podemos conversar en el café. Ya, yo no quiero decir porque es ingrata decirle que sí. Adelante, ¿dónde está el micrófono? Sí, acá. Dígame. Bien, acá teníamos la duda también de cómo lo trabajan con el equipo de profesores, en el sentido de que la observación, el seguimiento, el plan, etc. Me imagino que tiene que haber un enganche súper poderoso de entender el fondo para también sumarse y que no se genere resistencia también en el equipo de profesores, o no se resienta o haya una sensación de excesiva observación, etc. Sí, básicamente, cuando proyectamos el video, quizás no le hizo justicia a todo lo que hemos hecho el video, sin embargo fue súper sencillo. Primero, y yo lo pongo en estos términos, hay que seducir al profesor. Siempre. Ya la persona que va a lanzar esto lo tiene que seducir, tiene que tener credibilidad del líder. Primero, en segunda instancia, lo hicimos parte de la creación de los planes y de la rutina. Es decir, no es como, profesora, usted trabaja en Puente Maipo, esto lo tiene que hacer, la vamos a ver, nos vemos. No, estos son los planes minuto a minuto. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? ¿Cómo lo ve usted con los profesores, etc., etc.? Y básicamente, de ahí, de alguna u otra manera, ellos se hicieron parte, se apropiaron de los planes de la rutina y ellos mismos le dieron el sentido. Esto también tiene que ver con la teoría de las ciencias cognitivas y otras cosas más, pero básicamente el buen enganche, como tú dices, tiene que ver con entregarle una propuesta que él la dijera, la más que verdad, y luego de alguna u otra manera también proponga desde su perspectiva. Y ellos se hacen parte de, y cuando ven los beneficios que esto trae, porque esto es una inversión, en el amplio sentido de la palabra, cultura es inversión, cosa de que en diciembre no tengamos profesores como ese sticker, ¿verdad?, del bujito que está todo ordenadito y a fin de año está todo engreñado, sino que como partimos, terminamos. Bien. Así de simple. ¿Bien? Bueno, me gustaría hablar más, pero yo en honor al tiempo le agradezco con Alfredo la presentación. Gracias.